Hey, yo soy Percifer y ando con Joel Elizalde, el son de los aguacates en vivo Chos, desde la llengua del 50 para ustedes, en este segundo disco en vivo para a todos los que solicitaron, nos apoyaron ahí en todas las redes Qué bonita, qué bonita granja se puede decir Se llama el son de los aguacates, banda Carnaval, Joel Elizalde dice así Ahí nomás, ahí, 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 banda, 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 banda Como baila el caballo Acá aguacates son paltas Paltas es como, ¿cómo se le dice en tu país amor a los... Aguacate, paltas, ¿no? Este es un son muy alegre, el son de los aguacates Desde ahorita les digo A todito, a todito, a todito y todos mis cuates Que me toquen suavecito, el son de los aguacates Que me toquen suavecito, el son de los aguacates Desde ahorita les digo A todito y todos mis cuates El son de la banda y con ese caballón bailando 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 Tienen ganas de bailar, no mientan, no mientan Y yo creo que él está sentado Pero tiene un swing a la hora de cantar El caballito Este es un son muy bonito Es el son, es el son, es el son de los aguacates Que hay en la campiña verde Se refrescan los oyates Que hay en la campiña verde Se refrescan los oyates Este es un son muy alegre El son de los aguacates Es en mano de Valentín Elizalde Oh, por la pedido me imaginaba Que duro Me gustó Estuvo muy buena esa canción Siento que tuvo un swing increíble A pesar de que era cantada sentado Es hijo del gran gallo Elizalde Que duro, me gustó Muy buena la canción Para que a Sabrosísima Sigue conmigo Sigue conmigo Gracias.